Sí, bueno, hoy ya comenzamos con la primera actividad planificada para este centenario y en el día de hoy tenemos ya la maratón centenario, ¿no? Se va a realizar a partir de las 3 de la tarde, ¿sí? El lugar de partida va a ser en la calle Sarmiento, frente al establecimiento viejo. Queremos imaginar que alumnos y exalumnos estarán presentes. Sí, sí, sí. Hubo un momento de inscripción que fue en el día de ayer, mañana y tarde, y el día de hoy es todo el día hasta el mediodía. Y sí, según lo que me dijo el profesor Navarro, que está coordinando esta maratón, junto con otros profesores del Departamento de Educación Física, que hay mucho inscripto para esta maratón de esta tarde. ¿Esa es la única actividad para el día viernes? Para el día de hoy, sí. El día de hoy es la maratón con entrega de premios y nada más. ¿El día sábado? Bueno, el día sábado tenemos a las 19 horas, que es la misa en Acción de Gracia, y seguidamente después de esto nos dirigimos hacia el edificio de calle Belgrano, para realizar la vigilia a las 21. ¿Sí? Y bueno, la idea es poder culminar a las 12 de la noche, con el cumpleaños feliz de la escuela, obviamente, y los fuegos artificiales. ¿Aquí en esta vigilia se va a dejar por inaugurado lo que es las rejas perimetrales que están al frente? Exactamente. Justamente ahí es donde se van a lanzar los fuegos artificiales, pero también ya damos como oficialmente, digamos, inaugurado este regalo que no hizo el municipio al establecimiento. ¿Y el día domingo, a qué hora va a comenzar el acto protocolar? Bueno, el día domingo tenemos a las 9 de la mañana, es lo que está programado comenzar. Dios quiera que podamos poder realizar, digamos, poder cumplir con ese horario. Por eso, creemos, si hay una demora, puede ser de 15 o 20 minutos, no queremos que sea más, una demora más de esos minutos. Bueno, el acto protocolar no va a ser muy extenso, debido también que resguardamos la integridad de ambos físicos de ambos de los alumnos, en cuanto a los que son los abanderados y escoltas, ¿no? Entonces, un acto protocolar muy largo no se podía desarrollar, ¿no? Y en cuanto al desfile, ¿qué hora está programado? Bueno, una vez que terminamos el acto protocolar y se retiran las banderas de ceremonia, hay una serie de cosas, digamos, de actividades para realizar. Están los números alusivos del nivel inicial, primario, y en el sector secundario el desfile de las promociones, lo que usted me está preguntando. Eso calculamos que podemos estar desplazando las distintas promociones a las 11 y media, más o menos, de la mañana. Según la cantidad de promociones que ya están anotadas para el desfile, ¿qué hora estaría culminando este desfile? Porque mucha gente nos pregunta eso. Sí, calculamos, son 46 promociones las que ya están confirmadas que van a pasar en el desfile. Pero bueno, hay que aclarar que hay muchas promociones, que hay pocos integrantes. Entonces, bueno, el paso va a ser rápido, ¿sí? Y calculamos nosotros que ya 2 de la tarde ya estamos finalizando. ¿Se le estimuló un tiempo a cada promoción para su pasada? Sí, o sea, todo va a depender de la cantidad de integrantes que tengan cada promoción, pero calculamos que máximo 3 minutos por promoción va a demorar su pasada. Bien, ¿está saliendo todo como lo habían planificado en primer momento, Sergio? Sí, 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 está todo saliendo muy bien. Hay gente que dice que está muy emocionada. Yo estoy emocionado y nervioso a la vez, pero creemos que va a salir todo bien. Esa es la intención por lo menos. ¿Está confirmada la presencia de la gobernadora para el acto central? Bueno, hasta el día de ayer estaba, hoy nos dijeron que no, que la señora gobernadora no viene, sí viene el ministro de Educación. Y otras, por supuesto, y otros supervisores de niveles, directores de niveles que también sí vienen. ¿Vienen conocimiento si llegaron varios exalumnos que están en otras provincias? Según tengo entendido, sí, que está llegando muchos exalumnos que están muy emocionados, están muy contentos, porque aparte este centenario ha sido motivo de reencuentro también, aparte de los 100 años, de festejar los 100 años de la escuela, motivo de reencuentro de muchos compañeros que no se veían hace mucho tiempo. Entonces están todos, yo creo que están todos con un espíritu festivo y muy contentos todos. ¿Y en cuanto a la cena, cerraron los números más o menos de lo que se pensaba en un primer momento que podrían ir la cantidad de personas? Claro, no, con respecto a la cena, se cambió el lugar, digamos, donde se va a desarrollar la cena, debido justamente al número de gente que habían adquirido la tarjeta. Habíamos estipulado en la organización, digamos, en la comisión de la cena, había expuesto una fecha para ver cuántos somos, si éramos 100, 200, a los 500, como pensábamos que podríamos haber sido. Bueno, ese número de tarjetas no fue vendido con esa cantidad, como fue menos, se decidió cambiar el lugar del evento este, ¿no? ¿Dónde se lo va a realizar? Se va a realizar en el salón de Refinor. Ahí se va a realizar. Bueno, Sergio, la mejor de las suertes. Bueno, muchísimas gracias y agradecer a todo lo que me han colaborado, las distintas comisiones, los docentes, los directivos de los demás niveles también, y a las promociones, ¿no? Las promociones que le están poniendo una actitud bárbara a estos festejos. Y a toda la comunidad en general los invito para estos tres días del centenario de nuestra escuela. ¡Gracias!